El PSOE está permitiendo los insultos a la corona. ¿Van pasito a paso los socios de Sánchez? Hombre, los socios de Sánchez no van pasito a pasito. Van dando zancadas, evidentemente. ¿Contra la corona también? Contra todas las instituciones del Estado, porque ellos lo que quieren no es. Ellos tienen un objetivo. Y para ellos la ruptura de nuestro modelo de convivencia es su objetivo. ¿Eso incluye la monarquía? Evidentemente, eso incluye la monarquía e incluye todo tipo de instituciones. ¿Y Sánchez es consciente de ello? Yo creo que Sánchez no tiene principios. El PSOE permite los insultos y las descalificaciones de los socios a la corona, como ha ocurrido en el Congreso estos días. Los ha permitido sin ningún tipo de rubor. ¿Imagina al rey firmando la ley de amnistía, o como le llamen, después de su discurso del 3 de octubre? ¿No es estirar mucho las costuras de instituciones ya tan altas como la jefatura del Estado? Bueno, si quedara un poco de socialismo dentro del partido que dirige Pedro Sánchez, no debieran de llegar nunca tan lejos. Esa ley nunca debiera de aprobarse. Si esta dinámica continúa, y Sánchez, dicen ustedes, está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir en el poder, ¿con este PSOE y con Sánchez peligra la corona? Bueno, yo creo que lo que, al final, España también ha demostrado que tiene unas instituciones fuertes y Pedro Sánchez no debiera de equivocarse. Que él esté dispuesto a todo no significa que la sociedad española no tenga una fortaleza para resistir y para resistirle incluso a él. ¿Pero si sigue esta dinámica? Bueno, pero, evidentemente, hay una cosa clara. Todo lo que hace, lo hace desde una minoría. Y cualquier cambio que él quisiera impulsar necesita una mayoría parlamentaria que no tiene. Porque los españoles no se la han dado. Luego, por tanto, los españoles han puesto límites a lo que él pueda hacer. Cualquier reforma que quiera llevar a cabo en el ámbito de la Constitución, evidentemente, es imposible que la haga. Y no hay que olvidar que Pedro Sánchez tiene 121 escaños. Y hoy se ha demostrado con esta investidura que en frente tiene 172. Y, por tanto, esa fortaleza la ejerceremos. Y eso hará que esto sea un freno, un dique a cualquier cuestión que se quiera plantear que afecte al marco constitucional. Esto le debiera de llevar a Pedro Sánchez a replantearse qué tipo de socios tiene. Y desde ese replanteamiento darse cuenta que se está obcecando en un camino que es un callejón sin salida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.